Vean al Viscocillo, ven, quien te viene a visitar Viscocillo, miren, Mr. Sapo, es ok Viscocillo, es tu amigo, es alright, Viscocillo, porque está moviendo la cola, miren, Mr. Sapo, miren, oh que solito, ese Viscocillo, oh my god, se fue Viscocillo, se fue, allá se va, y se marchó, no te puedo dejar salir, porque no quiero que la vayas a morder, no, es ok, ya se marchó Viscocillo,